Tenemos que tomar contacto con nuestra otra belleza también, que es Clarisa Muñoz, a esta hora de la mañana en algún punto de Santiago. ¿Estás? Hola, Katy, ¿cómo estás? Qué bonito esto, como una iglesia. ¿Te acuerdas que la semana pasada estuvimos hablando sobre mitos, los orígenes de ciertas creencias? Bueno, hoy lo que vamos a hablar, más que un mito, es una creencia popular, una creencia religiosa. ¿Ustedes han escuchado hablar de Fray Andresito? Sí. Sí, claro que sí. Sí, mira, yo igual les voy a hacer un resumen, por si la gente en la casa no conoce tanto la historia. Fray Andresito es un fraile franciscano que llegó a Chile, nació en 1800, él llegó a Chile en 1830 más o menos, era muy humilde, se dedicaba a ayudar a los pobres y se dice que hizo bastantes milagros en vida. Pero la creencia popular más arraigada que hay en esto es que la sangre de Fray Andresito, porque en esa época los tratamientos que se hacían, se hacían con sangrías. Entonces uno de los tubos con sangre de Fray Andresito se mantuvo aquí donde estamos ahora, que es la parroquia franciscana de Recoleta. Y esa sangre, dicen que a pesar de ser de 1800, todavía está en estado líquido, que nunca se ha descompuesto. Y esa sangre se presta eventualmente a ciertos fieles que presentan enfermedades graves y dicen que tiene poderes curativos, poderes milagrosos. Pero mira, antes de seguir contándoles, quiero invitarlos a revisar una nota que preparamos que cuenta un poco la historia de Fray Andresito. Fray Andresito es una figura muy curiosa, que también llena las páginas de la segunda mitad del siglo XIX. Nació en España en 1800, vivió un corto periodo en Chile, fue franciscano, pero tuvo ya en vida una fama de santidad, por decirlo de alguna forma. Este es un chico sin educación, mendigo, que llega a Chile y se llega a los frayles de las Recoletas Franciscanas, muy cerca de acá. Fray muy huilde, dedicado a labores domésticas dentro del convento de los Recoletas Franciscanos. Hacía las labores de la casa y también después fue asignado como limosnero y salía a recoger la limona para poder darle a los hermanos que no tenían que comer. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Empiezan a pasar sucesos extraños, milagros inexplicables. Hay, por ejemplo, un caso muy interesante que se cuenta, de que Fray Andresito habría detenido en la plaza de armas a un obrero de la construcción que estaba cayendo desde un andamio. Y lo habría paralizado en el suelo. Y como él tenía prohibido hacer milagros porque ya se sabía que era prodigioso, él va hacia el palacio orzobispal y le pregunta al obispo, ¿qué debo hacer? ¿Debo dejar caer al obreto del suelo y que se mate o lo hago caer lentamente? Él anuncia perfectamente antes, y esto es un claro síntoma de santidad, la fecha y la hora en que va a fallecer. La sangre extraída de Fray Andresito para aliviar su fiebre se mantiene incorrupta hasta el día de hoy. Te pongo un ejemplo similar. San Gennaro, en Italia, su sangre se coagula una vez al año después de 800 años. En el caso de Fray Andresito han pasado 150 años y la sangre se mantiene coagulada hasta el día de hoy. El cuerpo de Fray Andresito, que en primera instancia es sepultado en el patio del convento, en medio de un terreno barroso, donde la descomposición pudo haber sido muy rápida, el cadáver es levantado intacto en 1925, casi 70 años después de su muerte. Solamente, según las crónicas de la época, tenía una capa de musgo sobre la piel. La sangre de Fray Andresito se facilita a ciertos enfermos y ha producido milagros, milagros sorprendentes. De hecho, solamente con la aplicación de la sangre es la parte afectada. No se le facilita a cualquier persona que lo pida. Se facilita generalmente a personas que son parte de la congregación, que tienen relación con la congregación o que han dado muestras certeras, obviamente, de fe. Las historias de supuestos milagros abundan. Luis asegura haber recibido uno. Hace un par de años su hija comenzó a sufrir extraños dolores y los doctores no sabían por qué. Las facturas médicas mermaban su economía familiar. No nos importaba gastar. Lo importante era saber ya, la preocupación era mayor, saber qué ocurría con nuestra hija, porque nos decían que era peligroso lo que tenía. Y comenzó a hacer trombosis. Y en algún momento le comenté en mi trabajo a un amigo. Y este amigo me dijo, mira, yo de todo lo que he hecho, en realidad, te aconsejaría que fueras donde Fray Andresito. Llegamos allá. Tres cosas le pedí en ese momento con plena fe. Cuando trajeron desde una puerta, se abría una puerta, se abría la otra, bajo siete llaves, así estaba la sangre no coagulada de Fray Andresito. Lo tuvo mi hija en sus brazos, en sus manos, yo caí de rodillas. Yo dije, señor, a través de Fray Andresito te pido que me des el médico, el procedimiento para saber qué tiene mi hija y que el resultado sea benigno y digno para ella. Luis recuerda que a los pocos días le recomendaron un doctor que le mandó a hacer un examen que recién comenzaba a tomarse en Chile. El médico nos advirtió al momento de hablarnos de este examen que había dos respuestas para este examen. Una, corta vida y debíamos estar preparados. Dos, una vida prolongada, no exenta de algunas dificultades. Sí, una vida normal, tomando algunas precauciones. Lo hicimos y el resultado a los 20 días de haberse hecho el examen estaba en nuestras manos. Las tres cosas, el médico, el procedimiento médico y el resultado benigno, porque dio el lado, finalmente era una resistencia a la proteína C, que hoy día se sabe. En ese entonces recién estaba llegando la posibilidad del examen a Chile. La fe mueve montañas, es cierto, pero hay quienes tal vez, como yo lo creo, pueden interceder ante Dios de una manera especial como lo hizo Fray Andresito. Hoy la iglesia de la Recoleta Franciscana, donde se guarda la que dicen en su sangre, aún en estado líquido, tiene por todas partes la figura de Fray Andresito. El bazar tiene gran variedad de productos con su figura impresa y el comedor donde dan comida a los pobres lleva su nombre, espacios que son atendidos por fieles devotas. Me encomendé a él y le dije, me hace el milagro y yo estoy acá. Ya que estoy, cinco años llevo en esto. Yo salgo a pedir verduras, frutas, porque eso tenemos que recibirlo nosotros para poder darlo al comedor. Ya nos conocen lo de la feria y son muy buenas personas. Las misas se repletan de fieles pidiéndole a Fray Andresito el fin de sus dolencias. Otros simplemente van a agradecer. Yo asisto cada 14 de cada mes a darle las gracias a Fray Andresito. Me va a faltar vida para agradecer. Yo tuve un hijo de dos años que tuvo un cáncer. Yo bendecía a mi hijo con la sangre, Fray Andresito, porque mi hijo parecía un feto. Y yo le dio vida y en este momento mi hijo está trabajando y está sano. Yo quiero que él sea un santo. Es mi gracia. Él me mejoró a mi hijo. Yo me encomendé a él porque yo tengo un tumor cerebral muy complicado que era muy difícil que saliera de pabellón. Le pedí a él y yo desde ahí vengo a darle las gracias. Todos los 14, cada vez que puedo estoy acá con él. Hay gente que viene a pedirle por trabajo. Hay gente que viene a pedirle por las enfermedades de sus familiares. Es eso. Es una esperanza. Bueno, y aquí estamos nosotros frente a la tumba de Fray Andresito. Según lo que cuenta la creencia popular, el cuerpo de él estaría intacto porque cuentan que en algún minuto fue exhumado y no tenía ningún grado de deterioro. Estaba, al igual que su sangre, en perfectas condiciones. Pero quien nos pueda contar más sobre eso es Don Julio, que está acá junto a nosotros, el encargado de la iglesia. Don Julio, cuéntame un poco sobre la sangre de Fray Andresito que se encuentra acá. ¿Dónde está resguardada y cómo es? ¿Usted la ha visto? Sí. Bueno, lo que pasa con la sangre es un testimonio de las virtudes de Fray Andresito. Pero principalmente la sangre pasa a ser en este momento como de segundo plano, ya que, bueno, probablemente que es algo prodigioso. Pero lo más importante en este momento para la iglesia y para su beatificación es su testimonio de vida como hombre cristiano que fue Fray Andresito y el trabajo apostólico que desempeñó con los más necesitados. Oiga, Don Julio, ¿y esa sangre ha sido estudiada? ¿El Vaticano le ha hecho examen, experiencia de alguna manera para ver el año del que data? ¿Por qué está en estado líquido? Bueno, hoy en día hay una cantidad de la sangre que está guardada acá en un relicario que se lleva a los enfermos en forma privada. Pero esta sangre solamente se ha hecho exámenes, pero todo está bajo secreto, estricto secreto, ya que es parte del proceso de su beatificación. Y los exámenes los ha llevado solamente a cabo el Vaticano. Con Doña Clarisa Muñoz hemos perdido por el momento la conexión, pero, bueno, estamos ahí en el lugar donde está la tumba de Fray Andresito, donde tanta gente que tiene fe, que cree en los milagros, va a pedir algún favor. Pero lo que más llama la atención que sea del 1800, Lucho, y que la sangre se mantenga líquida... Tú sabes que hay un término y un concepto que habla sobre los misterios de la fe. Correcto. Porque la fe es un concepto que tú lo puedes tener o no, que es un don, finalmente, tú, creer o no creer en una cosa personal. Pero hay misterios de la fe, hay cosas que son inexplicables. ¿Por qué? Porque hay gente que no cree definitivamente en nada, pero quienes creen también tienen resultados en determinados casos. Y por lo tanto, claro, se beatifican estos personajes y... En fin, no sé si estamos recuperando el contacto. Yo no conocía esto. No conocías a... Ahí estamos de vuelta, sí. No, 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 el lugar donde está Fray Andresito. Repetir, ¿dónde está, Clarisa? Sí, mira, esto es la iglesia de la Recoleta Franciscana. Está precisamente en Avenida Recoleta. ¿Cuál es el número? Con Santos Dumont, 220. Recoleta 220, eso está justo detrás de la vega central. Pero, escucha, Clarisa, ¿es la esquina de Santos Dumont con Recoleta? No, es la esquina de... Recoleta con Antonia López de Villas. Ah, perfecto. Sí, es una iglesia muy grande, muy bonita, y las personas que pasan por Avenida Recoleta pueden ver una gigantografía de Fray Andresito afuera. Así que es bastante fácil de reconocerla. ¿De qué años es esa iglesia? ¿De qué años es esta iglesia, don Julio? Esta iglesia es del año 1842, aproximadamente. Qué maravilla. Es la cuarta iglesia que está construida en este lugar. Imagínate. Es que hay una que está en Recoleta con Santos Dumont, que también está en una esquina que es una parroquia un poquito más chiquitita. Y hay una peregrinación importante... No, esta es una iglesia bastante grande. Hay una peregrinación importante de fieles que van a pedir favores. Claro, mire, don Julio nos puede contar más sobre esos detalles. Me pregunta la Katy sobre la peregrinación de fieles que vienen a ver a Fray Andresito. Además hay una misa a los 14, tengo entendido. Bueno, la peregrinación de los fieles que son devotos de Fray Andresito solamente, bueno, pasan, vienen todos los días, ¿no es cierto? Gente que viene a La Vega, que viene a hacer trámites, va a comprar acá cerca en el sector. Pero todos los días, 14 de cada mes, a las 12 y a las 7 y media. Oiga, y es muy complicado poder tener contacto con la sangre. Bueno, nosotros preguntamos acá si es que podíamos, le preguntamos al padre si es que podíamos mostrar la sangre y en realidad nos dijo que esto estaba reservado solamente para hacer sanación de los enfermos, que no es algo que se pueda mostrar en televisión. Pero don Julio, alguien que tenga algún tipo de dolencia, que quiera tener contacto con la sangre, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, normalmente la gente viene acá a la iglesia, ¿no es cierto? La secretaría de la oficina se pide una entrevista, ¿no es cierto? Con alguno de los hermanos de acá de la casa para pedir que le impongan la sangre de Fray Andresito, ya que se solicita mucho y se lleva a los hospitales, a las casas donde están los enfermos. Y para rogar justamente por ellos, para pedir por su salud. Y esta sangre permanece, ¿cuándo se descubrió que permanecía líquida? ¿Y en qué recipiente está? Si cuando se las lleva a los enfermos, ¿se ve la sangre líquida o no? ¿Cómo es eso? Sí, mira, don Julio que la ha visto nos puede contar un poco más de detalle. Don Julio, cuénteme, ¿cómo está conservada la sangre? ¿Cuál es el origen? ¿Cuándo se le descubrieron estas propiedades milagrosas? ¿Y por qué se conservó también? Bueno, cuando Fray Andresito estuvo a punto de morir, fue el 14 de enero del año 1853, él había predicho ya al guardián de la casa, al padre superior, que él iba a fallecer el 14 de enero del año 1853. O sea, predijo su propia muerte. A las 8 de la mañana. ¿Ya? Ya que los hermanos tienen acá un proceso de vida, ¿no es cierto?, en la cual se levantan a una hora y tienen su proceso de rezo, ¿no es cierto?, de los oficios. De oración. Y Fray Andresito se alejó por una semana de venir a rezar a la iglesia y esto motivó que los hermanos estuvieran preocupados de él y vieron que estaba muy enfermo, Fray Andrés, en su dormitorio. ¿De qué murió? ¿De qué murió él? Y él, la causa médica, dice que falleció de una pulmonía. Claro. Bueno, antes de que pasara todo esto, le practicaron a él una sangría, que era un recurso médico que se usaba en aquella época, y le abrieron, le cortaron parte del brazo para desangrarlo, para bajarle la presión arterial. Y se recibió en un lavatorio la sangre y esta sangre, entonces, el padre guardián de aquella época guardó una cantidad en un frasco y la selló como un testimonio de que era sangre auténtica de Fray Andresito. Bueno, Fray Andresito falleció, fue sepultado en el cementerio del convento, que es donde actualmente está la vega central, y pasaron dos años y la sangre fue encontrada por este padre, en forma líquida todavía. Entonces, esto motivó que llamara a una comisión médica y estudiaran la sangre, y vieron que la sangre estaba líquida, ¿no es cierto?, como recién sacada del cuerpo, y esta sangre fue estudiada. Se comprobó que era sangre humana en que pertenecía Fray Andres. Claro, Clarisa. Increíble. Deme un segundito, porque Lucho Jara quiere hacer una pregunta desde el estudio. No, o sea, varias, pero la verdad es que también queremos complementar este testimonio que nos está entregando el amigo, con un ser muy cercano al programa, y el canal es integrante de la familia de Mega, Pepe Cárcamo, que padece un cáncer muy importante, dos cánceres muy importantes, Pepe querido, este es su casa, así que la verdad es que aquí hay un testimonio vivo de lo que a ti te pasó, que te tuvo con dos cánceres a cuestas, hoy luces radiante, y además de eso con una energía fantástica. ¿Cómo te relacionaste tú y tu enfermedad con la fe y con Fray Andresito? El animador anterior a este programa, José Miguel Beñuela, es muy devoto de Fray Andresito. De hecho, él trabaja mucho para la Fundación Santa Clara, que está detrás, aledaña, a la iglesia. Entonces, cuando yo estaba ya en el primer cáncer, él me va a buscar un día a mi casa, me dice, te voy a llevar donde un amigo. Y yo digo, vamos, vamos. Y él me lleva a Fray Andresito, y me reciben por Fundación Santa Clara, donde está la Maranora, que atiende, que ustedes la deben conocer, por cierto. Sí, por supuesto. Que trabaja con el niño Concida. Así es. Y me reciben, me meten por detrás, obviamente, por la Fundación Santa Clara, que tiene sus... Recodecos. Recodecos para llegar a Fray Andresito. Y, nada, Peñuela me dice, mira, acá está la tumba Fray Andresito, porque tú entras a la iglesia, y está la tumba. Entonces, me dijo, conversa con él, pídele que... Oye, me emociona esta... Que te ayude. Sí, por cierto. Pepe, tú eres un hombre de fe. Mucha fe. Siempre tuviste mucha fe. Siempre. Bueno, me hace tocar la tumba, y me dice, dile que te ayude a que sanes tu cáncer. Pero dile tal cual, me dice, ¿Cáncer a qué tenías tú? Es un tumor cerebral. Ya. Ya. Yo siempre había ido a misa, siempre había ido a la iglesia, entonces, lo tomo finalmente, y digo, ya, Fray Andresito, échame una mano, bla, bla. Viñuela al lado, sentadito, rezando, me imagino también. Termino de abrir el Fray Andresito en la tumba, y después me lleva, me dice, ahora vamos a otro lado. Y me llevan acerca de una... Es como una sacristía, muy bonita, que está adentro. No sé qué está ahí en el lugar. Está la Clarisa. Está Clarisa, sí. Y te llevan como a un lugar donde guardan la sangre, finalmente, de Fray Andresito. Y cuando yo llego, hay un sacerdote, estoy con la Mananora en un lado, y Viñuela está de otro lado. Entonces me dice, arrodíllate. Yo me arrodillo, y el sacerdote me pasa la sangre, finalmente, que está como... ¿Tú la ves? Que está como en un... Sí. ¿Por qué? No, está como en un tubo de ensayo, está como en algo... Que lo recubre. ¿La ves en estado líquido? Tú la ves en estado líquida, ¿cierto? Que fue la misma sangre que le llevó los sacerdotes al niño Cruzat, ¿se acuerdan? Sí, perfecto. Entonces, yo arrodillado, Mananora aquí al lado, Viñuela al otro lado, y el sacerdote. Y me dice, y me pasa la sangre, y yo digo, se me cae esta sangre, digo yo, qué fuerte. Entonces, tú la recibes, entonces te dice, ponla donde tienes tu dolencia. Y yo, me la puse en mi cabeza, por cierto. Y todos se ponen a rezar. Y de verdad, cuando todos estaban rezando, te juro, te juro que de verdad, esto no es paranoia, nada. tú sientes un calor, un calor, un calor es como, mucho calor, y nada, ahí me puse a llorar, y terminamos todos de rezar. Y sientes catarsis de emoción también. Obvio. ¿Este fue tu primer cáncer? El primer cáncer. ¿Y qué evoluciona ahí después? ¿Cómo evoluciona tu historia? Porque entiendo que después enfrentas a otro. Yo deseme sano, finalmente, o sea, yo creo que más allá de lo que provoca finalmente estar con la sangre freindecito, enfrente, provoca una devoción, finalmente. Claro. Mi familia... Te cerraste a la fe. Mi familia, mi papá, mi papá, mi mamá, que siempre ha sido también de fe, mi papá un poco más alejado, se convierten, no, se convierten en fieles seguidores freindecitos. De hecho, la granicia de decirlo, todos los 14 de cada mes se hace una misa espesa de la freindecito. ¿Y cuál es, cuál es, claro, que es la fecha en que murió y que él mismo lo anuncia, ¿cuál era tu diagnóstico antes de ir a rezarle? Lo que pasa que todos los enfermos de cáncer en algún momento se enfrentan a la quimio, a la radioterapia y tú no sabes después de un tiempo... Yo te conocí en esa época. Después de un tiempo, si el tratamiento funciona o no funciona. Claro. Yo creo que uno, yo creo que Fray y Andresito finalmente, junto con todos los otros demás, junto con la medicina alternativa, con la medicina tradicional, son los que te ayudan finalmente. Tú te afueras a todo, yo no sé de cuánto, cuánto de todo funcionó, pero claramente al día de hoy... ¿Y cómo está el día, Pepe? Estupendo, muy bien, muy bien, muy sano. Monitoreando a los rostros, a todas las agendas. Oye, fíjate que, Pepe, qué lindo que lo cuentes porque... Ha sido pocas las veces que lo contaba. Yo la verdad no tenía idea y me emociona que lo cuentes porque creo que la fe es un regalo. Sí. Es un regalo. O sea, quienes no la tienen no lo pueden entender, digamos, pero... Y aferrarse a la fe porque enfoco un poco a aferrarse a la vida también. Así es. Tú amas vivir. Yo creo que la vida, siempre lo digo, creo que la vida es el mejor regalo. O sea, si tú no tienes vida, ¿qué haces? Además que tú tienes... A mí una de las cosas que más me llama la atención de Pepe es su optimismo, su alegría. Siempre está con una sonrisa, siempre está... Es súper cariñoso con todo. Estuvo al otro lado de la vida también. Sí, y ahora estás bien. Muy bien. Y siempre lo digo, yo creo que acá hay detrás... Creo que todos los que están detrás de las cámaras siempre me enviaron mensajes. O sea, atribuye finalmente a un montón de emociones. Porque energía... Hay una energía distinta también. Hay un cariño también. Tú invitas, tú harías la invitación a quien, por ejemplo, a alguien escéptico que esté padeciendo alguna enfermedad, ¿cuál es la invitación que tú le harías? Yo creo que la invitación a cualquier persona que tiene como un... en un estado distinto, creo yo. Yo creo que siempre lo digo, yo creo que me ha tocado muchas veces este testimonio a gente que está al día de hoy con cáncer. Yo creo que hay que aferrarse... O sea, alguien nos dio la vida finalmente. Yo soy muy creyente, puedo decir que no se aferran a Dios. Para alguien que sea escéptico, le digo, yo creo que es la maravilla de la vida, alguien te la dio. Alguien la creó. Y sea lo que sea, si creen que es un Dios, si creen que hay alguien superior, aferrarse a eso y a la fe. Yo creo que eso es súper importante. Y Pepe, es que además estaba pensando en lo lindo que debe ser el vínculo con José Miguel Viñuela porque es una invitación que en el fondo te tomó de la mano con la amistad, con el cariño. Es una cuestión que yo creo que lo vas a tener toda tu vida. Bueno, yo siempre lo digo, siempre dicen que, bueno, siempre han dicho que José es como súper tacaño, tal como es, súper cagado muchas veces, pero no lo... Pero para mí yo creo que me regaló un buen amigo. Tú lo conoces desde otra vereda y eso es maravilloso. Y transformó a mi familia. Mi familia va todos los 14. De hecho, en Frayendecito tú vas, los 14 tú llevas también como llevas alimentos no perecibles, finalmente. Hay comedores de Frayendecito. Todos los días se dan alimentos a un montón de gente indigente. Todos los días. Y tú todos los 14, no solamente los 14, los 14 es la fecha. ¿Tú lo haces también? ¿Tú también vas los 14? Voy todos los 14. Oye, qué increíble porque además la Fundación Santa Clara que está en pleno barrio Recoleta no sabía que tenía este como recoveco y pasadizos como para llegar a la propia iglesia. Está al lado de la vega. Porque está como tiene un pasaje ahí. La entrada de la vega en la lateral tú entras a la Fundación Santa Clara. Que es a más que una obra maravillosa. 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 Atendió por la hermana la hermana la hermana la hermana.